Oh, 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 oh Lleva la muerte, sabiendo que ya te perdí Solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Lleva la muerte, los sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Lanzándome en la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por vez primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte Los sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele amarte así hasta morir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Lo ausencia en mis brazos Me duele amarte Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Lanzándome en la nada viéndote partir Me duele amarte así hasta morir 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 Cuando te vi por vez primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Uh, 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 uh